La fórmula presidencial del Partido Arena realizó una caravana a la que denominó Rally Nacionalista, como parte de sus actividades de cierre de campaña de cara a las elecciones del 2 de febrero. Simpatizantes del Partido Tricolor se unieron a la caravana que recorrió la zona paracentral del país. Participemos, hay muchos, muchos, hay cientos de miles de personas simpatizantes nuestras que han puesto sus vehículos, ellos ponen su gasolina, ellos consiguen sus banderas, entonces esto nos permite despertar más el entusiasmo. Lo que hagan nuestros adversarios nos tiene sin cuidado, nos tiene sin cuidado, a nosotros nos preocupa y nos interesa lo que nosotros hacemos y hacerlo bien. Los partidos políticos tienen la oportunidad de pedir el voto hasta el 29 de enero, día en que finalizan la campaña electoral. Luego deberán guardar silencio 72 horas antes del día de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de febrero. En el salvador.com, Iris Mejía.